The Dumb Dancer es una ópera en tres actos, basada en la obra de teatro homónima del dramaturgo indio Asif Kurrimboi, ya fallecido. La he descubierto en marzo de este año cuando me regalaron el libro en un viaje a Mumbai. Tal como dice el autor, The Dumb Dancer es una pieza de danza dentro de una pieza de teatro. La danza es el katakal, danza clásica del sur de India, que dramatiza a los antiguos textos épicos de la literatura india, como el Mahabharata. Un episodio de esta pieza de danza tradicional se ha insertado en la pieza The Dumb Dancer, en donde tanto la coreografía como el arte dramático tienen igual importancia. Desde la primera lectura vi en esta obra una ópera, y cual no fue mi sorpresa cuando al contactar con su viuda, esta me confesó que el sueño secreto de su marido era hacer de esta obra un montaje lírico. Tengo los derechos otorgados por la señora Kurrimboi, que apoya este proyecto al cien por cien. Y estoy trabajando en la traducción al español y la adaptación de la obra a un libreto que el gran maestro y compositor español, Miquel Ortega, pondrá en música. La buena noticia puede ser que por lo menos se siguen haciendo cosas. Nos siguen llamando a unos más que a otros, por supuesto, pero se siguen haciendo eventos. Para mí es un honor trabajar con el maestro en la creación de esta nueva ópera y hacerme cargo en su puesta en escena y coreografía.